Descalza Descalza Los versos allí escuchados Bambucos de cafetal Guabinas en el maizal El verde oscuro del monte Nevados al horizonte Tolima eres inigual Ay, mi Tolima Llevo en mi tu herida Ay, mi Tolima Llevas tu la mia Ay, mi Tolima Hoy vengo a cantarte Hoy vengo a curarte Con mi melodía Uh, 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 uh Uh, 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 uh Son las cosas del destino, la vida da tantas vueltas Yo vengo de tierras celtas y aquí me trajo el camino Mirando bien al vecino, desde niña yo aprendí Cómo es que se siembra aquí, la tierra que me alimenta Y así yo crecí contenta, Tolima te llevo en mí Ay, mi Tolima, llevo en mí tu herida Ay, mi Tolima, llevas tú la mía Ay, mi Tolima, hoy vengo a cantarte Hoy vengo a curarte con mi melodía Uuuh, 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 uuuh Uuuh, 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 uuuh Uuuh, 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 uuuh Uuuh